si Minecraft se pudiera jugar así como tal o sea, si yo no tuviera que tener un puto mod instalado para que funcione así estaría de puta madre literal, no les costaría nada o sea, yo no entiendo por qué hacen estas mierdas es que no lo entiendo o sea, tu juego va mal por qué mierda no contratas a esta gente es que no tiene sentido o sea, cómo es posible que haya gente que tenga un PC prácticamente de la NASA y les vaya mal el juego es que no me entra en la cabeza te lo juro, no me entra en la cabeza si, y les va a terminar pasando factura que tiemble, yo lo digo en serio por mucho que Hightail se haya desinflado un poco por la tardanza que están teniendo que tiemble si Hightail sale bien y más sabiendo que está Riot detrás y más sabiendo que tienen a Riot detrás porque no estamos hablando de una empresa pequeña estamos hablando del puto Riot porque si siguen sacando actualizaciones de mierda como son las últimas saben, con doble optimización y feedback de Minecraft y esto es literal pero es que, o sea, fuera de broma si funciona bien lo de, por ejemplo lo que quieren hacer con el tema de los mods que tú puedas modelar todo lo que quieras mismamente desde el juego y luego, etc, etc, etc Minecraft salga a la puta o sea, no creo que salga a la puta porque eso es muy complicado yo veo muy difícil que Minecraft se estrone completamente de hecho, no lo creo pero que tengan cuidado uy que Minecraft va a seguir viviendo creo que es una respuesta muy obvia es que sí Minecraft creo que es el juego inmatable a día de hoy pero eso no quita que si se duermen los laboreles pueden pasar a segundo plano pero es lo que digo si en Minecraft se duermen los laboreles es que cada cuanto o sea, yo, fuera de bromas yo tengo una duda o sea, yo porque dejé de jugar Minecraft un tiempo ¿cuántos han tardado en sacar cada versión? más de medio año como mínimo con cosas que podrían agregar de mods fácilmente contratando a la gente o comprando el mod como tal porque a mí no a mí no me pueden vender un año por versión es que antes de la 1.0 pero es que yo te lo digo o sea hay cambios que hacen en el juego que son ridículos pueden después lo van a empezar a sacar un poco más seguido un poco miren lo que se han tardado en sacar la versión esta que sí que el sacar la 1.17 la 1.17 es una porquería es una versión que no debería ni haber existido no, también le sigo costando sí o sea Mojang yo lo siento mucho no es una empresa indie no tiene una excusa tiene cero excusa de empresa indie cero te lo puedo comprar al principio o sea yo no sé si alguien de aquí jugó en la beta jugaba en el alfa pero antes te sacaban así tenías versiones bastante rápido cada pocos meses cada cada 2-3 meses tenías una versión nueva con un montón de cosas aunque faltara Wander te salía así tenía que haberlo retrasado pero es que a día de hoy tú ves cambios y si tú me dices es que usa una excusa que más odio ¿cuál excusa? o sea yo lo digo si tú me dices que son una empresa indie que es o sea es que ni siquiera ni siquiera para mí sirve ¿por qué? porque está el tipo que hizo Star Diwali te saca una actualización y te da 300 horas como mínimo una persona Star Diwali ¿me tiene? yo lo siento mucho por Minecraft pero Star Diwali le pega 3000 patadas en el culo o por ejemplo Terraria ese juego que todo el mundo dice que es una copia de Minecraft Terraria tardará mucho en sacar actualización sí pero te saca una actualización una actualización que es un juego nuevo Minecraft te tarda un año en sacar una actualización y es como bueno está bien no hay dimensiones nuevas que mobs no hay la cabra ¿tiene alguna utilidad la cabra? ninguna las abejas ¿tienen una utilidad? para restos sí por los honeyblocks bien metieron los bats en su día ¿para qué sirven los murciélagos? no sirven para nada los glowfish a nadie le importan los glowfish que no seas dream otra voy a explicar versiones pensadas para que tengan idea de esos tipos de cosas ¿qué idea de tipos de cosas? de que el segundo pero las tiras son Minecraft java de cero para que vaya ojalá mira si sacaran eso yo les digo bueno podrían haberlo avisado antes pero bueno bien hecho pero tú no me puedes sacar un Minecraft tú no me puedes sacar versiones así que no tengan o sea no me puedes decir que hacen que solamente pueden sacar un mob de las votaciones porque es muy difícil sabiendo que el puto Copper Golem lo hizo una persona apenas salió literalmente en Reddit en los foros de Minecraft está el puto mob poniendo al Copper Golem y creo que sacaron o el día o el día siguiente que lo sacaron en la mierda esta se tardan con hacerlo con amor si lo hicieran con amor habría muy si hicieran el juego con amor te lo voy a decir claro si el juego lo hicieran con amor el juego no iría como va si el juego fuera con amor primero que nada tendríamos filtros empezando por ahí primero que nada tendríamos filtros no tendríamos la porquería esta que van a meter del bichito que la gente lo votó porque baila y porque parece un filtro no es un filtro y va a lagar lo que no está escrito que eso también la gente no piensa muy bonito que deja los ítems tirados tú sabes lo que va a lagar eso tú sabes lo que va a lagar eso aparte meter el bicho en el juego está el tema para pensar el modo pensar diseño etc ¿cuánto toma un mes? un mes pensar un bicho y un diseño o sea si tú me dices que es un boss eso es otra cosa eso es verdad ¿cuándo fue el último boss que tuvimos? el Wither ¿cuándo fue que sacaron el Wither? ¿cuándo sacaron el Wither? ¿hace seis años? ¿cinco? o sea que yo entiendo que Minecraft no se basa mucho en la exploración diría la exploración pero es que no hay razones para explorar es que yo lo digo exploración sí, exploración o sea mira la exploración que necesitas ¿y las de Dungeons? ¿Dungeons? o sea, mira ¿sabes qué exploración tengo que hacer yo en mi mundo? a ver dónde está encontrar eso esa mierda ahí eso ahí es todo lo que necesito para tener todo hecho en el juego no necesito nada más literal no se necesita nada más en el juego nada nada no hay razones para explorar se podría estar peor ¿te puedo decir? me pueden llamar pero mira Geometry Dash ¿sabes por qué Geometry Dash sobrevivió por la misma razón Geometry Dash sobrevivió por la misma razón que Minecraft la comunidad y Mojang o cada actualización parece que le pegue una patada a la comunidad mira lo que pasó con los mods mira los mods que hay hoy en día y te lo digo yo porque yo quería hacer reviews de mods y cuando me ponía a buscar me deprimía porque no había mods no había mods de los que de los que antes podías ver y decir la puta madre es súper interesante a día de hoy no hay eso es triste si yo te digo si yo si no hacer reviews de mods fue porque porque me deprimía cada vez que buscaba era como por dios no hay nada no hay más falta de mods y después eliminó el mods faltaría ni mods no hay más paz adentro no hay más hasta un micro es que cuál fue lo único bueno que hicieron de minecraft para mapas de aventura los mapas de aventura yo no sé que hicieron 1.3 pero creo que lo único bueno que hicieron para los mapas de aventura fue los command blocks y nada más te va a dar 1.3 está todo bueno sí es triste que una versión una versión que es supuestamente 6 veces inferior este peor también no los comandos sino yo wow y son cosas que no lo entiendo los barrio blocks también para los mapas de aventura también también los barrio blocks eso es verdad pero los real muy lindos sí obviamente los servidores de suscripción no podían faltar para nada puedes hacerlos fácilmente instalando el puto yard que tienen ellos y ya está no tienes que pagar un puto real que no me parece mal dentro de lo que te digo pero me es pedioso a ver también hay que tener en cuenta el end está mal hecho en concepto el end está bien el problema es que la única razón por la cual vas es por las elitras y por por nada más o sea es una dimensión de mierda o sea sabiendo que en minecraft ha habido mods como el either mod en su día o el como el el twilight forest creo que se llama que tenían una barbaridad de contenido es una vergüenza lo que hacemos y me lo voy a pasar todo el screen pegando la moja me lo voy a pasar todo el stream pegando la moja creo yo es que estoy pensando cosas o sea minecraft podría hacer muchas cosas incluso yo yo lo que haría sería hacer un modo distinto que sea más un modo aventura y que no sé te deiten distintos a nivel de que se o unas botas que te permitan hacer un doble salto por ejemplo o algo que te puedas poner en las manos para agarrarte a los bloques mira por una parte veo bien que quieran sacar el f3 pero a la vez no o sea el f3 ya está muy metido en en todo lo que es minecraft por cierto que buena cueva no uso no uso la brújula te lo voy a decir a la brújula no la toco desde prácticamente la beta la beta estamos hablando hace 10 años se sirve para ubicarte después está el reloj también que nadie lo usa el reloj es otra de esas cosas que no tiene uso para nada es que esa es la cosa nadie usa la brújula a ver ¿sabes dónde si sirve la brújula? en RLGraph porque ahí no te muestran las coordenadas yo creo que en Mojang debería evolucionar el juego en torno a las cosas que a la comunidad le gustan y funcionan las coordenadas por ejemplo sacar si me quieres sacar el F3 sacame algo parecido en el juego que yo tenga que graciar por ejemplo ínt indices lo que lo que lo que ya no no yo que la lo que lo no y lo lo